¡Hola! Apuesto que tú también has salido alguna vez al espacio y has sentido que está tremendamente vacío y sin nadie con quien jugar. Pues no te preocupes porque te vengo a presentar Paradox Empire, que es la comunidad hispanohablante más grande que hay actualmente de este Laris, para que disfrutes de partidas multijugador de este y otros grandes juegos de Paradox como Hearts of Iron, Crusader Kings y Europa Universalis. Te dejo el link en la descripción de este video. Buenas, buenas amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro torneo de Estelaris 1 vs 1. Estamos en la primera partida de cuartos de final. En pantalla voy a dejar cómo están en este momento los stands del torneo. Nos falta una partida de cuartos, pero ya podemos empezar algunas de... Perdón, nos faltó una partida de octavos, pero estamos ya empezando la primera partida de cuartos. En el sur tenemos a uno de los jugadores más fuertes del server, Fiol. Y en el norte, el retador, Jordan. Ya ha ganado dos partidos, Jordan. Nos sigue sorprendiendo y vamos a ver qué tienen el día de hoy. Y hoy me está acompañando como comentarista nuestro colega Touja. Touja, ¿cómo estás? Buenas, Ruxo. Buenas, YouTube. ¿Qué tal todo? Pues bueno, ¿cómo te parece esta partida de entrada? ¿Quién te parece que está un poco más fuerte? Y yo creo, ahora mismo acabo de echar un pequeño vistazo de lo que tienen. Y creo que voy a decir Sholf, porque creo que Jordan ha picado, como habíamos discutido antes. Nice, me encanta. Bueno, entonces, empecemos por el principio. ¿A qué nos referimos con que ha picado? Y al parecer, nosotros lo estábamos discutiendo antes de que... Nos pareció muy raro de que yo no hubiese baneado dragón. Y dijimos, bueno, quizás lo ha hecho a propósito para obligar a Jordan a que juegue esto, viendo que está disponible porque está muy fuerte dragón con origen colmena. Pero si sabes hacer el counter, está servido en bandeja de plata. Y ha pasado exactamente eso. Jordan va dragón. Seguramente Sholf ya lo sabe, porque le habrá puesto un espía. A ver, miremoslo. Yo creo que sí, ya tiene el espía. Sí, ya tiene espía. Le va a costar, ¿no? Porque al ser colmena está en 6 de 30. O sea que va a tener que invertir bastante en espionaje para llegar a saber exactamente el origen. Yo creo que si él contaba de que posiblemente Jordan iba a elegir dragón, como ve que el espionaje está desafiante, a diferencia de un imperio normal que le hubiese aparecido en otro nivel, habrá dicho, ah, debe estar siendo colmena y debe estar con dragón. Seguramente lo habrá deducido. Exactamente. Y bueno, dragón. Dragón ha dado la sorpresa. Lo vimos en una de las partidas de los octavos. Berskab le sacó dragón a, se me olvida el nombre siempre de este personaje, de Franco. Y vimos el 100k de poder de flota. Muy amenazante, pero ¿cuál crees que sería el counter para enfrentarnos a este dragón? ¿Por qué creemos que de pronto es una trampa de fuel? Ah, yo creo que va a ir full corbetas, imagino. No sé exactamente cuál es el diseño que le tiene que poner para hacerle el counter, porque es bastante oxidado respecto a eso, como venía antes. Sí. Pero seguramente algo habrá, unas corbetas con misiles quizás, o con torpedos. Yo creería lo mismo. Yo creo que un spam de muchas, muchas, muchas corbetas, si fuel lo logra hacer bien con misiles y, por supuesto, con armas de plasma, bueno, de energía, para contrarrestar el alto blindaje del dragón y, pues, para aprovecharse el hecho de que no tiene escudos, la evasión de las corbetas probablemente le va a dar una ventaja. El problema es si Jordan logra también hacer una flota, digamos, de corbetas que lo escolten lo suficientemente fuerte. Y aún así yo creo que es difícil. Yo creo que vamos a ver un reto, por lo menos. Se tienen que dar dos circunstancias. Por un lado, tiene que ser defensivo. Tiene que jugarlo en su territorio con todos los grupos posibles de Joel para poder ganarle. Y, por otro lado, tiene que Jordan animarse también a ir con el dragón y meterse en el territorio de Joel. Yo creo que teniendo 100k, es difícil que no sienta confianza como para hacerlo. Tal cual, y sobre todo que Bershkaf nos demostró que se podía matar al dragón solamente con la estación, lo cual ya de por sí dice muchísimo del origen. Es como, no necesito ni siquiera gastar corbetas en la pelea. Exactamente. Esperemos que tenga mejor resultado que lo que le dio a Bershkaf, pobrecito. Vamos a ver. Se fue acuático, inteligente, reproductor rápido, con poco adaptable y con rebelde. Una combinación extraña, ¿no? O sea, te vas poco adaptable y a la vez llegas y te vas acuático y a la vez te vas acético. O sea, que estás llevando una habitabilidad de 95 en tus planetas. O sea, perder ese 5% da como un poco de cringe, ¿no? Sí, da cosa perder solamente un 5%, pero tiene todos los pufos de sobra. La capital, bueno, tiene 100. La capital tiene 100, sí, solo las colonias de 95. Ese 95 es prácticamente mantenimiento de población 5%, que no es nada. Menos 2.50 recursos por trabajo tampoco es nada. Menos 2% de velocidad de crecimiento, me gusta menos, pero creo que contrarresta bien con el acuáticos. Sí, me parece que fue un precio justo por todos los otros racos que pudo meter gracias a eso. Buena elección, me parece. Sí, por lo menos pudo meter crecimiento poblacional reproductor rápido. Que, curiosamente, como hemos visto también en otras partidas del torneo, con las mentes colmena no renta tanto incubadores. Así bien con los imperios normales sí renta montones, con las mentes colmenas, por alguna razón, sienten la penalidad de crecimiento de población demasiado rápido. Lo vi, lo vi en la partida esa en la que estaba comentando Camilo. Me sorprendió mucho. Yo también creí que valía la pena, pero, sinceramente, no. Y bueno, ya... Tomó nota Jordan. Ya segunda colonia. Jordan está bastante óptimo con su proceso. Me encanta. Fjol... Fjol creo que ni siquiera terminó la primera, me parece, todavía. Pero no, creo que está un poquito más atrasado con la nave, pero tampoco es que vaya muy mal. Fjol se fue maestros del velo. Un origen bastante interesante, sobre todo porque en este mod te da la oportunidad de vender esos 5 de show mensuales, que es un boost económico altísimo. O sea, le está dando más 70 en este momento de comercio. No, ¿más 70? Sí, comercio mensual es más 70. ¡Joder! Más 70. O sea, más 70 incluso comprando todo. Sí, todo lo que está comprando y aún así sigue positivo. Es tremendo, es muy buen bufo. Una locura, una locura, una locura. Entonces, sí, va a tener una economía bastante sólida. Se fue con meritocracia, sistema parlamentario. Interesante decisión la de sistema parlamentario. Hemos visto que sí, da un boost de unidad importante, pero no sé muy bien qué pensar. ¿Qué piensas tú de sistema parlamentario? No, creo que hizo bien. Claramente fue en busca... A mí me gusta el sistema parlamentario. Lo he probado en algunas partidas de estas multiplicadoras masivas y funciona muy bien. Te da un buen bufo. Encima veo que al toque se ha prohibido a los robots para tener a las facciones felices. Y le está dando un buen bufo de unidad, ¿eh? Le está dando un buen bufo de unidad. Está recibiendo ya 18 de unidad extra por las facciones nada más. Es bastante considerable. Sí, tiene 60 de unidad total produciendo contra los casi 20 que tiene solamente Jordan. Ahora, a mí es que tal vez me moleste un poco con espiritualistas. Digamos que militarista lo entiendo, porque quieres tener la ética para poder hacer la transición hacia el natasgo extinguido en el año 30. Hasta ahí bien. Pero espiritualista ya son dos facciones difíciles de contentar. Es como... O sea, si fueses como un imperio, no sé, más mercantil, una megacorp, y fueras con sistema parlamentario, mantener contentos a los xenófilos, mantener contentos incluso a los xenófobos, es mucho más fácil. Sí, sí, además, su facción espiritualista no está nada feliz. Solamente 55%. Y realmente se suma a la militarista que tampoco le está... Le complica un poco. Es como que la va a sacar esta cívica en cuanto pueda. Y va a pujar por militarista fanático. Es cierto, es cierto. Y los rasgos de la especie, estamos viendo una especie toxoide, me encanta el retrato, por cierto. Él sí fue por incubadores, inteligente, por supuesto, ciónico latente, ese bonus de más 20% entre ciónico latente e inteligente, pues es brutal. Y además, ingenieros natos, joder, o sea, que va a tener una velocidad de investigación en ingeniería espectacular, con desviados y rebeldes. Muy estándar, ¿no? Sí. Me supe de por qué no habrá ido acuático. Bueno, sí, por supuesto, por intentar meter ingenieros, no tiene ese puntito más. Pero hubiese sido un buen bufo para él. Ha ido acuáticos. Habría sido un buen bufo. Yo coincido. A mí acuáticos me sigue gustando bastante. Creo que uno, ese 80% de habitabilidad, se confía mucho en verlo en verde, pero no se da cuenta de lo que está perdiendo, ¿no? Velocidad de crecimiento de población, producción de recursos por trabajo, mantenimiento. Todo suma. Todo suma en una partida tan corta. Menos 10% de velocidad de crecimiento. Es un montón. Es un montón. Tal cual. Pero bueno, los incubadores le está dando bastante también. Ahora, veo que su primer, su primera colonia va a ser la colonia de, digamos, de metalurgia, de bienes de consumo y aliaciones. Probablemente va a priorizar primero los trabajos de artesanos y después va a ser el tránsito hacia aliaciones. Me ha llamado eso la atención porque, por ejemplo, gracias al Stroh, está comprando muchos bienes de consumo, pero luego las políticas la ha mantenido mixta. No la ha hecho ni civil ni militarizada. Y a su vez, esta primera colonia la está haciendo para bienes de consumo al mismo tiempo. es como medio raro como que no logra especializar uno. No entiendo si es que quiere estoquear bienes de consumo o que está intentando realmente. Quizás se olvidó. Tal vez, tal vez si quiere estoquear. He visto gente que logra como llegar, no sé, a 5.000 bienes de consumo como en el año 20. Después hace el tránsito full militarizado y se traga penalidades de menos 40 de bienes de consumo el resto de la partida pues porque ¿para qué vas a seguir produciendo si la partida se va a acabar? Un poco como que ese es el principio. No sé si lo está haciendo por eso o se lo olvidó efectivamente. Sería porque se lo olvidó. ¿Y el tercero? ¿La segunda colonia? ¿Primero un distrito generador? Ese va a ser su colonia de energía probablemente. Eso es algo que me gusta, me suele gustar hacer a mí. Mi primera, mi capital para ciencia, mi primera colonia para todo lo que tiene que ver comienzo de consumo de aviaciones, mi segunda colonia para energía y luego con lo que sobre un poco de unidad. No está teniendo suerte con la tecnología cívica, no le está saliendo las granjas. No le está saliendo las granjas. Eso es duro, eso es una pérdida bastante grande de comida. Tiene tres trabajadores en la capital de desperdiciados trabajando en eso. En cambio, Fiol ya tiene muelle de agricultura, ya está haciendo los redes de paneles solares en todas sus estaciones para recibir un buen boost de economía. Está jugando bien. Le está saliendo todo muy a pedir de boca. Y además de... Bueno, pero cosas interesantes, ¿no? Mantuvo un astillero en la capital sabiendo que no tiene que construir absolutamente nada, podría perfectamente ganar ahí seis de energía. Sí. O quizás, porque sabes que luego lo va a tener que cambiar para pelearse con el dragón, quizás puede ahorrarse un poco las elecciones. No, también. Tiene las naves de construcción paradas, no está construyendo los puestos mineros ni nada. Claro. Me causa intriga el tema de las tradiciones. Jordan fue por sincronicidad de una, o sea, fue por prosperidad, fue por la costa disminuida de distritos, después fue de una por sincronicidad y ahorita está volviendo a prosperidad y eso le ha permitido cerrar los trabajos de drones en todas sus colonias excepto en la capital, pero está trabajando mínimamente, o sea que ha seguido el consejo de cómo manejar una mente colmena un poco más eficientemente, no desperdiciar esos trabajos de drones de mantenimiento. Sincronicidad para tener el 2 de servicio por drone es clave. Es clave y hemos visto muchas mentes colmenas que no lo están usando, que no lo ven importante y después empiezan a acumular un montón de trabajadores de drones y están perdiendo 9, 10, 11, 12 trabajadores. Ahora, me causa intriga su sistema de construcción, ¿no? Colonias con laboratorios de investigación, capital con laboratorios de investigación. Ok, ¿en qué momento vas a producir lo otro? Está raro, porque otro de los consejos para el colmena es tu capital tiene que ser la que te dé los recursos básicos en colmena y utilizar los otros planetas, colonias para recursos estratégicos, pero no, se ve que supongo que estará intentando rushear ciencia muy a full, pero en algún momento va a sufrir y hacer el espacio. Y está bastante por debajo, está 100 puntos por debajo de ciencia. Claro que es normal, ¿no? Los imperios normales suelen ir un poco mejor en investigación y sobre todo pues fío el que tiene el combo de inteligente más iónico-latente pues lo va a sentir aún más. Ingenieros, sí. Ah, más ingenieros. Claro, se me ha olvidado ese pequeño detalle. ciencia no le va a faltar a FIOL. Lo que sí puede que le falte es unidad. Estoy viendo a FIOL bajo, bajo de unidad. Ya estamos en el año 10 y no está cerca de terminar todavía su primera tradición. Me pregunto yo ¿qué está tramando? Yo creo que tiene el problema de las granjas porque si te das cuenta en la capital tiene un hueco de edificio que no logra ni no se pone a construir nada y yo creo que es porque las necesita para que esos tres granjeros que tiene vayan y construyen y trabajen o de científico o de monje. No, lo que me refiero es la unidad que tiene en las tradiciones. No está escogiendo nada. Entiendo que tiene para conseguir una par de tradiciones pero ha decidido no ir por ninguna. ¿Se le habrá caído de la conexión? Es raro. A ver. Pareciera que no. No nos ha dicho nada. O lo habrá cerrado y está distraído o está esperando sacar algo de golpe. Me parece muy extraño esta decisión. Y además no sé no se logra intuir cuánto tiene acumulado o es que se estará gastando en líderes como un demente que tampoco creo. Quizás está distraído con algo porque no está haciendo nada. No está construyendo no hay que una tecnología. O sea, si está jugando ¿Por qué no le dije tradición? No sé. Está raro. Está raro. De pronto no se ha dado cuenta. Y va a ir Maestro Caminante del Velo. Va a hacer eventos. Eso es un riesgo bastante alto. Hacer los eventos de los del enclave puede resultar en cosas bastante negativas. Pero está jugando. Claro. Tampoco si lo siento porque no elige tradición ¿Qué es lo que está pasando? No sé. Y tiene el letrero arriba. Tiene el letrero que le está diciendo elige algo. Es imposible ignorarlo. Es imposible ignorarlo. No te dije ignorar esas cosas. Qué exótico. Está gestionando su planeta por lo que veo. O quizás está esperando a ver algo del evento que le beneficie antes de piquiar. Tal vez. Ahora veo que está haciendo un rush de teoría ziónica. Un poco polémico ir a teoría ziónica. Tú normalmente vas a teoría ziónica si estás segurísimo de que vas a poder tener trascendencia. O sea, sería la única razón para tomar esa tecnología porque el 10% de reducción de tamaño de imperios por población es ridículo al lado del costo de la tecnología. Y yo no estoy seguro que pueda sacar trascendencia en el año 30. No creo que llegue yo tampoco. Aunque tiene una muy buena producción de ciencia. Bueno, tiene maníaco y psíquico. Le beneficia mucho, pero 32% de velocidad de investigación. Upa, y está sacando también investigación en la segunda colonia. O sea, está yendo energía pero a la vez también está haciendo laboratorios de investigación. Interesante decisión. Ya está en 3... Puede sacar sí o sí la teoría teórica. No sé cuál es el objetivo realmente. ¿Qué beneficio le va a dar contra Jordan? Pues, repito, yo creo que solamente si él cree que puede sacar trascendencia a tiempo, que me parece un gran interrogante, pero no veo ninguna otra razón. Poco jugado. Ey, una cuarta facción. Le salió facción xenófoba. O autoritaria. Cenófoba. Cenófoba, sí. Bueno, otros 3 de unidad. 3 de unidad, nada más. Tienen una buena aprobación en todas. Sí, ya logró conciliar a los espiritualistas. Maravilloso. Tienen un buen apoyo y aprobación de los militaristas, así que cuando sea necesario va a poder hacerse fanático. Va a necesitar contra el dragón. Es cierto. Ahora, me parece interesante que el origen de dragones te da un metal vivo, ¿no? En uno de los sistemas. Y ese es un metal que no están minando en este momento Jordan por alguna razón. Supongo yo que también lo podría uno vender por un buen precio. No, me parece la tecnología. Ah, la tecnología, claro. Igual, creo que le debe aparecer la opción, pero debe estar carísima. Tienes toda la razón. Ah, no me deja ver si tiene la opción, pero yo creo que debe aparecerle, pero no la debe piquear porque es muy cara. Y mira eso, Jordan no tiene, no ha despejado todavía las barreras de la capital, o sea que todavía tiene una población sin crear en el año 14. Duro. Ay, no podés, no podés hacer. Una población gratis es una población, ay, lo está haciendo. Ay, nos escuchó, nos escuchó. Stream snipe. No mentiras, pero creo que no puede estar, no, no, no. Dios, pero bueno, está pendiente de los asuntos, por lo menos se dio cuenta. Bien, por lo menos también sacó los drone cazador de las colonias. Bien, muy bien. Ahora, miremos cómo va el espionaje. Fjol tiene en este momento cero visión sobre el origen de Jordan. Está en 30 de 30, no está adquiriendo activos, o sea que no va a tener mucho más conocimiento. Yo creo que, pues, es bastante razonable asumir que Jordan está yendo por dragón, pero si no tienes la certeza, puede que te estés enfrentando a una colmena progenitora, y si te empiezas a preparar con corbeta, pues llega la colmena progenitora y te mata con destructores. O sea que, también es un riesgo alto no ir por espionaje. Sí. Ah, mira. Ahí estuvo. Tremendo. Tuvo suerte. Ah, estaba guardando los puntos. Estaba, ah, claro, con el rework del cambio del juego en el último parche. Claro, Sionico ya no es, digamos, pim, pam, pum. Exacto. La trascendencia ya es simplemente el, el, la ventaja de ascenso que pudo desbloquear con la, con la tecnología Sionica. Ya, eso tiene todo el sentido del mundo. Mira todo lo que se sacó, así de una. Ah, le hizo muy bien. Pelo, claro, por eso está ahorrando toda su unidad. Espectacular jugada. Me encanta. Muy buena. Muy buena. Y ahora todos son psíquicos. Los líderes son psíquicos. Esto se pone muy interesante. Me encanta. O sea que esos, esos admirantes van a ser tremendos. Entre los admirantes psíquicos, y si logra, seguramente, no es que, seguro va a poner la posición militar y está fanático. Está durísimo. Va a dar duro. Y además puede abrir el velo. O sea, no está tan loco. 39 meses para abrir el velo. No me parece tan desquiciado. Podría uno abrir en el año, no sé, empezarlo a abrir, 26, y apenas empieces, tiras un lanzamiento. Nunca vas a tener un debuff de armas porque no existe el debuff de armas en el velo. Lo máximo que te puede salir es un debuff de movilidad. Pero, podrías ganar, digamos, ataque, cadencia de fuego, daño de armas o velocidad, bueno, en fin, 7000 cosas. Sí, sí. Y aparte tiene toqueado muchísimo crédito energético para abrir el velo. ¿Cuántas veces le haga falta? Bueno, tres veces, pero va a seguir. Ah, y además mira esto, tiene nivel de información base adicional de más 10. O sea, que ahora sí va a poder ver a Jordan lo que tiene. Sí, está subiendo a 50. Está subiendo a 50. Y ya está sacando activos. Y ya está sacando activos. Tremendo, tremendo, tremendo. Uh, me encantó esta jugada. Y de una fue por supremacía. O sea, sobre la prosperidad de un aciónico y va a intentar irse por supremacía, yo creo que le acasa a terminar sin problema en el año 30. Una jugada bastante interesante. Fíjate cómo no tiene, tiene solamente una de supremacía de prosperidad y lo bien que está su economía, lo mucho que, esos 6 de throw que está vendiendo le mantienen. Le mantienen todo. Y ya tiene más. Dale, dale. Si está comprando más bien el consumo de lo que necesita, o sea, los está toqueando para, en algún momento va a ser el switch todo a leaciones. No hay lugar a duda. Es cierto. Y algo que me parece interesante, tiene el edificio, podría construirlo, del edificio del cuerpo psíquico que ahora le da un montón de producción de recursos por trabajo. No lo está construyendo, pero como tiene ya la brecha del velo, los telepatas le otorgan 5% de recursos de poblaciones psiónicas y todas sus poblaciones son psiónicas, o sea, que todas las poblaciones estarían produciendo 5% de recursos adicionales en sus trabajos más el 10% que tendría en cada planeta simplemente por el hecho de tener telépatas. O sea, que yo de él correría de una por los telépatas y los cuerpos psíquicos. Sí, sí, creo que, no sé, creo que está abriendo un distrito en la capital. Ah, quizá le falta nivel en administración planetaria. Debe faltar eso, y esa persona no lo puede construir. Yo creo que en la capital podría, debe ser que en las colonias, ¿no? Pero la capital ya. No sé, quizá si el distrito que está abriendo es para eso, pero yo sustituiría un templo. Es cierto, ¿no? De pronto está un poco desconfiado de que no pueda llegar a terminar su premacía y quiere asegurarse, porque sobre todo tiene que salir corriendo en el año 30, no es como que pueda esperar más del año 30 si quiere derrotar al dragón apenas salga. Probable, ¿eh? Igual, genera una unidad que es una locura, el doble de la base. Uh, sí. Y no solo la unidad, también está más 444 de ciencia, le ha dado una ventaja de ciencia a Jordan toda la partida. Y la ventaja económica también. O sea... Quizás, lo único que puede hacer la diferencia es que Jordan saque el dragón con algo más y con mucha ciencia y buffos que tenga, Jordan no lo va a poder parar, pero ahora mismo es algo complicado. Yo creo que ahí sí, todo depende de la composición de la flota. Todo depende de la composición de la flota, depende de si efectivamente logra hacer el counter, si las corpetas efectivamente sirven como estamos pensando, porque puede ser que estemos pensando mal y a lo largo del dragón se las coma todas, pero quién sabe. Puede ser, puede ser. También puede ser que Shor te quede confiado y si lucha en el territorio de Jordan puedes llegar a perder. Eso sí. La cosa está en provocar que Jordan entre en tu territorio y utilizar todos los buffos y debuffos para el favor. Ahora, Fjol ya tiene megaforjas de aleación, o sea que dentro de poco vamos a empezar a ver cómo ese mundo forja se va a volver un mundo especialmente dedicado a aleaciones y yo creo que ya está un poco tarde, yo ya le dedicaría todo a aleaciones, efectivamente es lo que está intentando hacer con los trabajos, pero puede ser un poco tarde para empezar a acumular, sobre todo si no ha construido la megaforja de aleación rápido. Estoy viendo, está sacando plasma ahora. Tiene inhibidor huele también, muy bueno. Me gusta, me gusta, plasma. Plasma de una, yo creo que ya va a empezar a especializarse en puras tecnologías militares, está haciendo el coste disminuido de destructores, lo que me causa intriga, porque si cree que es buena idea irse por destructores me parece que es una mala idea contra el dragón, la evasión tan baja de los destructores van a caer como moscas. También hay algo muy raro, tiene puesto en los diseños, el destructor lo tiene hecho de la mano mientras que la corbeta no. Sí, yo creo que sí está intentando ir por destructores y es que no sé si es que no ha visto el origen o piensa que puede vencer la punta de destructores, no sabe todavía el origen, no lo sabe. Todavía no lo sabe. Recién ahora consiguió un activo así que dentro de poco va a poder pero creo que ya él debería haberse dado cuenta de que era un dragón. Ahora, Jordan tampoco puede ver el origen, ¿no? Eso también es interesante. Jordan sabe que Fjol está tecnológico está superior en ciencia pero no sabe el origen todavía, no sabe que está jugando exactamente y el nivel de inteligencia es 23 de 35 o sea que no lo va a saber hasta el final. Creo que lo gastó todo para conseguir el activo que tiene o no sé si ya lo tenía de antes. Ah, no, mentiras, él no sabe porque puede ver el enclave. Puede ver el símbolo del enclave justo ahí, o sea que es obvio lo que está contra lo que está jugando. Eso fue lo que vimos con Bershkaft de hecho y le sirvió bastante porque lo que va a matar al dragón son las estaciones de defensa entonces está haciendo la adopción que no me acuerdo cuál es el primer nivel lo que te da el primer nivel capacidad mejora de base estelar más 50% eso no afecta en nada pero fervor defensivo te da puntos de casco y daño en más 33% y eso fue el único perk que tomó Bershkaft y con eso pudo derrotar al dragón sin ningún problema. Ahora, estás a 4 años si quieres tener el dragón en el año 30 tienes que matarlo en el 25 o sea que ya vas a estar empezando a hacer las estaciones de defensa y efectivamente ya las está haciendo. Se puso un carito lo único no veo el dragón no ha salido sale en el año 25 exactamente de la capital en este momento está en la capital dándole el bonificador de dragón devorador estabilidad y producción en 3 años lo veremos está listo él está listo para pelearla me parece es que Jordan ya no estaría yendo por ciencia ya está haciendo full aleaciones tiene un par de laboratorios en las colonias y demás pero no está no está haciendo más así ya fue full aleaciones pues si eso está bien de hecho porque es que creo que está bastante bajo de aleaciones porque claro han invertido un montón en la estación en mejorar su estación y poder derrotar al dragón o sea que no tiene una flota con que contrarrestar y si comparamos los 5.9 de fuel que van a ir subiendo exponencialmente mientras mejora su joder nada que hace la fucking forja de aleación o sea para qué tienes la tecnología si no la vas a hacer dude creo que no la puede hacer sin administración planetaria pero es que ni siquiera el primer edificio de pronto de pronto fuel está jugando va a jugar defensivamente puede ser que aproveche una estación defensiva no le puso nada a su estación por donde va a entrar Jordan no le ha puesto nada tampoco no le puso ni ni y también ya está siendo puros industrias estoy viendo ya la fundición de la acción en la en la primera colonia yo en este punto ya movería por ejemplo trabajos de investigadores lo sacaría de la capital o sea ya creo que no necesito tener 500 de ciencia sabiendo que en 7 años no va a agarrar con la gente y me concentraría mucho más en la energía y en las aleaciones ya en este punto lo que sacaste en ciencia es lo que hay bájale un poquito aparte está viendo que Jordan está empatético debería saber que no necesita más científicos, seguramente lo que pasa es que no tiene espacio de trabajo en aliaciones en esta capital no los tiene en la colonia, mira que es que no tiene designación mundo forja, entonces como lo tiene industrial, tiene la mitad de los trabajos sin usar en artesano es que eso es un sinsentido completo si, ahí se le abrieron más sigue abriendo pero mover los pobladores de la capital hacia la primera colonia no estaría nada mal si, en que lo va a ser bueno, quizás es mi querer dar demasiado y no está por la labor eso es cierto pero por lo menos los científicos de la primera de la segunda colonia, esos científicos esos tres científicos chao ya no, ya está si no los necesitas ahora 6.7k versus 500 ya definitivamente Jordan está invirtiendo todo en la estación o sea, es el dragón o es nada porque no va a tener flota con la cual pelear es solo eso se sacó no, se sacó una flotita de destructores interesante sí ah, velo va a ayudar a destruir al dragón sí, sí, sí porque la estación ya la tiene a full bueno, mejor porque si va solo con el dragón y yo lo sabes le hacía el counter ahora va a estar un poco más igualado quizás pues quizás sí porque si él dependiendo del counter que haga Fjol o no o sea, si Fjol va por corbetas y Jordan ayuda con los con los destructores podría servir pero si Fjol eventualmente va por destructores uff, le va a costar ya puede ver el origen todavía no puede ver el origen pero muy probablemente cuando salga el dragón lo va a poder ver ¿de pronto está esperando a eso? yo creo que vemos dragón dentro de muy poco solo quedan igual ah bueno y tampoco ha hecho velo no ha abierto el brelo todavía no sé si lo va a aparecer no sé si lo va a aparecer 21 meses uff no lo está haciendo me parece no lo está haciendo y el dragón nada que sale a estas alturas debió haber salido creo yo opa no está creo que no está abriendo el velo porque está con la tecnología tecnología de un principio para despequear un principio más ah tremendo tremendo porque eso ya le permite tener administrativos distinguidos y tener que sacrificar nada más lo cual está perfecto mucho mejor que intentar ir por el velo que además va a tardar un montón bueno y al final si tenías razón ¿no? su producción de exceso de unidad pues ya digamos tiene supremacía le faltan cuatro años para llegar al año 30 no tiene mucho sentido seguir produciendo tanta unidad porque a la larga que vas a terminar vas a terminar prosperidad pues sí un beneficio residual pero ya a estas alturas eh encima agarró una visión así que quiere más unidad pero yo creo que va a ir por inquebrantable me parece puede ser quizás para para tener más buffos defensivos y demás no entiendo por qué ahí se puso a hacer ah no no está haciendo flota todavía está haciendo fondeadores y astilleros recién no está mal que empieces a construir en el año 27 si tienes bastantes astilleros pero solo ah va a tener dos va a querer hacer todo muy rápido a último momento a último momento o sea que no le va a ser tan fácil salir a matar al dragón en el año 30 exactamente y lástima porque porque a Jordan no le ha salido el dragón todavía ahí está el dragón ahí está no no está a ver qué pasó ahí vamos a ver la pelea entre poco Jordan eh Joel no le ve el dragón a Jordan opa o sea que no lo sabe todavía aún no sabe aún no sabe a ver y Jordan todavía no está intentando matarlo ¿no? no ya está enviando la flota la flota de asistencia que igual esa flota va a morir ahí ya mandó a las corbetas ya está peleando ahí está el dragón peleando contra la estación esto va a ser relativamente sencillo uh no le está pegando la estación no no porque encima no esperó a que estuviera del todo hecha la estación si 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 la otra flota está viniendo con retraso no yo creo que ya ahí ya ganó ahí está ahí ya está ni hacía falta la flota ni hacía falta la flota y eso de hecho va a perder los destructores eso me mandó a morir no qué cagadón si Joel sabe lo del dragón y espera y no vuelve a preparar no encima tiene 800 selecciones no puede preparar otra flota a tiempo si no no puede pero curioso porque claro matarlo en el año 28 te da un margen de maniobra como como jugador contrario para atacar justo en el año 30 y matarlo antes de que lo reviva no sé si ahora Jordan se animará a rushear uy de hecho es posible que pierda la estación es posible que pierda la estación perdió la estación jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje bueno y por eso por eso el dragón hay que estudiarlo y no es una fórmula mágica y entonces lo que yo había dicho en la partida pasada contra Bershka de que se necesitaba una flota era cierto igual no esperó tener a full la estación aún le faltaba hacer un hangar y más defensas aún le faltaba hacer un hangar y más defensas pero claro se asustó porque el dragón salió muy tarde necesitaba matarlo lo más pronto posible no le salía la tecnología de bastión bueno 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 tremendo que piensas opiniones Fjol hubiera podido derrotarlo o no me hubiese encantado poder saberlo prometía muchísimo ese enfrentamiento una auténtica pena es una auténtica pena creo que hubiese ganado igual Shol porque yo sospecho que tiene muchísimos bufos Shol había logrado tenía muchísimos recursos muchas más aliaciones se iba a ir por la tercera cívica seguramente también iba a sacar la ética de medir este fanático ya tenía todo el ascenso de supremacía hecho yo creo que iba a tener tantos bufos e iba a jugar defensivo Jordan se iba a confiar por tener 100k normal cualquiera se confiaría con 100k y yo creo que ahí iba a perder pero claro que se fue por destructores el counter eran destructores con armas L y M y sí eso es daño pero el dragón aguanta bastante sopapos y no sé mira tenías también cañón de riel con módulo M o sea yo creo que Fjol no tenía ni idea de lo que se estaba enfrentando si te vas a dar cuenta del diseño de naves que tiene en este momento es como si se estuviera enfrentando una condena progenitora verdad quizás no sabía que tenía dragón pero nunca llegó a verlo el dragón claro nunca llegó a verlo me hubiese encantado guardar la partida antes para hacerlos enfrentar y ver realmente que es lo que pasaba que es muchísimo pues sí pero bueno gracias a todos ya por habernos acompañado lástima este final anticlimático pero bueno son las cosas del dragón cuartos de final no domaste tu dragón chao chao hay que practicar no hay que tomarse el dragón a la ligera nunca nunca hay que tomarse el dragón a la ligera bueno un abrazo men nos vemos chao chao y bueno gracias a ustedes si les gustó este capítulo un poco anticlimático recuerden suscribirse recuerden pasarse por el discord de Paradox Empire por el discord de Ruxo Legend dejar su like sus comentarios en el video y nos vemos el día de mañana tenemos dos partidas adicionales de este torneo de estelarios o sea que voy a estar publicando seguidito el domingo tenemos partida multijugador masiva somos como unos 15 16 jugadores ya no me acuerdo muy bien jugando todos los domingos de las 12 PM de Colombia en directo hasta las 3 PM de Colombia en directo y estamos en una posición bastante interesante porque hay como 4 polos en la galaxia muy fuertes así que muy invitados a ver ese directo cuando lo publiquemos el domingo y sin más preámbulos amigos y amigas hasta la próxima un saludo